hay una maravillosa vista me invitaron a comer la pupusa más grande del salvador en los bungalows se supone que es un reto donde usted se tiene que comer esta pupusa ¿te dan un título de campeón? si, si me la logro comer me dan un título de campeón está en el mirador de los planos donde se ve espectacularmente todo el salvador bueno, todo el salvador porque, como les llaman lo que se ve todo el salvador si estamos en la capital solamente llega la pupusa más grande un aplauso sin embargo le vamos a meter mano como gordo profesional no creo que me va a comer todo eso ustedes hacen un medio de todo eso yo soy si, dice aquella claro, como no somos las que se ven cortar entonces como un cordón de piezo le meto mano la hago como una pupusa normal ok, ahí voy trae de todo de todo todos los ingredientes que tienen que traer todas las pupusas que quieran comer ¿quieren comer esta? la podemos partir con un cuchillo mientras van a repartirla ves que van a decir miren que cosa más jota la pupusa más grande del salvador aquí nos pongan el sabor es rica ¿verdad? está exquisita en serio se lo juro en serio no es por estar ahí jefecito miren esa es la pupusa más rica que me he comido en mi vida lo que quieran pase su plaza miren si de vez muchas gracias miren